¡Suscríbete al canal! Luego de que Alexandra y Navila... Escúchame, escúchame. No hay una cosa más linda que Alexandra y Bipi hablando. Mira, muchachos, cuando estamos ahí hablando, todo yo ahí así. El lésico de ella, como entre dos países. Como otra que... Su manera de hablar, su manera de hablar. Te gusta, te enamora. Está discutiendo. Y sobre todo que ella lo hace como Don Omar, modo víctima. Ay, ay, ay. Adelante ya. Póngame la imagen. Ay, ponga la imagen ahí de Navila. Ahí ya le sabe. Luego de que Alexandra y Navila Tapia mostraran su fraterna amistad en las últimas semanas, han sostenido unos fuertes enfrentamientos. En una entrevista en el programa Lofoques Radio Show, Navila, este Don Miguel reveló que es algo viejo y que fue su decisión alejarse de Alexandra, porque Alexandra no es lo que ella pinta en sus redes sociales. Ey, ey, ey. Entrastando, horas antes, en el programa Sin Filtro, Alexandra confirmó que interpuso una demanda contra Rony Jiménez luego de haberla calificado como chapeadora y de pagar a personalidades de las redes y medios de comunicación para defenderla. Sobre eso, Navila dijo que Alexandra lo que busca es humillar a Rony. Alexandra demandó al integrante de Alofoques Radio Show, Rony Jiménez, por supuesta difamación e injuria ante una fiscalía del Distrito Nacional. En un tono airado, en la llamada al programa Radial, la influencer insta al comunicador que demuestre con pruebas o se retracte de todo lo que él la ha acusado. Bueno, yo creo que Rony, que está metido en el teléfono rollo, porque Rony es el pana de Navila. Y la Rony es el pana y mandadito de Alessandra. Este lío como que yo lo veo como medio raro. Es que es raro el lío. Porque la misma Rony dijo que fue un hombre. Pero ciertamente, a lo mejor, ¿no? Y hay demanda y de todo. También Navila demandó a Alessandra. Sí, ahí está la demanda interpuesta por Alexandra. No, de Navila a Alessandra también. ¿Navila también a Alessandra? Sí, también la demandó. Pero... ¿Verdad? Ya, ya. Bien, Jerry. Bien, Jerry. El año de la demanda. Crédito para Jerry. Tiene que dejarme a Jerry ahí, un hombre conocedor. Este es el año donde todas las mujeres de en medio están demandando. Pero venga, la noticia era mía. ¿De quién era la noticia? Porque si me van a acabar, que me acaban a mí sola. Déjenme hablar. Pero dale tu opinión de eso. Claro. Quizás Rony, como decía Navila, no fue la manera, no fue la más, la conducta ideal o la manera ideal de decirlo. Pero, señores, en serio, le vamos a quitar el jueguito a la Alessandra esa. De victimizarse con todo. Óyeme, Liz, por eso que te acaban los seguidores de Alessandra a ti. Tú estás afirmando, por supuesto, acaban ayer en YouTube. Que me acaban. Tú estás afirmando. Tú eres el productor. Tú eres que ponen los temas aquí. Pero que está bien. Pero que mi pregunta es, tú confirmas eso que dice Navila, que Alessandra se quiere vender algo que no es. Sí, yo siempre lo he pensado eso. Ah, mira. Ahora vayan a acabar a Navila. Yo siempre lo he pensado eso. Que ella vende una cosa y otra. Vi unas imágenes de Mozart con su mamá y su hermana que mientras Mozart estuvo con ella, nunca la vi. Y ahora él se ve muy contento, cenando con su familia y compartiendo. O sea, bueno, pues ojalá que... Yo lo que creo que debe es buscar paz, amor. Vaya donde... ¿Cómo se llama? El que era rector de la Universidad de Santiago. Monseñor López Rodríguez. O no, ese era el... López Rodríguez era el... Ajá. Que busquen paz, amor. Que busquen la forma de conciliar entre Navila y Alessandra y que vayan a una fiesta del 31 de diciembre y que celebren juntos. Navila es celosísima también. Ah, porque por eso es que viene el lío. Porque él mismo... A mí me ha venido y dijo que supuestamente es porque tiene un noviecito y que Alessandra le enamora a el noviecito. Navila es celosísima también. Navila es celosísima. Miren, ¿sabes qué es lo peor de eso? Que nosotros estamos hablando de S's. Sí, de dos ex. De dos ex. Aunque Navila era conocida antes de Alessandra. Sí, ella fue... Ella fue baila de un concurso de Univisión, ¿cómo se llama? Cosa esa, lo que ganó... Lo que ganó Clarisa. Clarisa, sí. Ajá. De belleza latina. De belleza latina. Sí, sí. Entonces... O sea, que Navila tiene su fama por ella misma. O sea, y Alessandra entra por esposo. Es lo que tú quieres decir. No, te estoy preguntando. No, por si acaso. Neto no dice nada. No, no, no. No, porque no va a decir nada. Porque él no quiere que le digan nada a los seguidores de Navila. No, si es de Alessandra. Cómete esa gente en tu vida. Dame banda. Que te voy a decir. Que te voy a decir nada. Que te voy a decir nada. Que te voy a decir nada. Gracias.